Con la participación del gobernador de la región, Juan Carlos Gallardo, el coordinador regional de seguridad pública, Jonathan Salas, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, y una gran asistencia de vecinos y vecinas del sector, fue inaugurada oficialmente la nueva plaza de la población Alessandri. La plaza hoy es una realidad gracias al trabajo en conjunto entre la Subsecretería de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la ilustre Municipalidad de Puerto Varas, la que tuvo una inversión de 54.819.590 pesos. En este sentido, el coordinador regional de seguridad pública, Jonathan Salas, señaló que esta es una excelente noticia para los vecinos de la población Alessandri, indicando que esta es una iniciativa del gobierno que genera recursos para la recuperación de espacios públicos que en el pasado generaban temor en la población. Es una excelente noticia para los vecinos de Alessandri, vemos acá muchas personas, los niños jugando, estamos muy contentos. Porque justamente dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública de la Presidenta Michelle Bachelet está este tipo de iniciativas como el Fondo Nacional de Seguridad Pública que entrega recursos para recuperar sitios heriazos donde son puntos, ¿no es cierto?, que generan sensación de temor en las personas, donde hay ocurrencia de hechos delictivos y hoy día tenemos un espacio público para Puerto Varas, para los vecinos de Alessandri y es muy importante y estamos muy contentos por eso. Por su parte, el gobernador de la región, Juan Carlos Gallardo, señaló que este es un logro muy significativo, que ayuda y contribuye en forma directa con la gente del sector. Es un logro significativo, el poder contar ahora con unas buenas áreas verdes, buena iluminación, jardines infantiles, posibilidades de recreación al aire libre para nuestros niños y todas las personas que viven acá. Y esto va a ayudar y contribuir naturalmente a tener una mejor sensación de seguridad, combatir la delincuencia, que es lo que buscamos como gobierno a través de estos proyectos también y el compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet está en seguir trabajando con la gente y sobre todo en este ámbito, que es el de la seguridad pública. En tanto, el alcalde Berger se manifestó muy satisfecho y contento con los avances que ha logrado su administración en materia de seguridad pública y en recuperar espacios que por años fueron foco de delincuencia y de inseguridad. Nuevamente seguimos avanzando, seguimos progresando en un sector emblemático como es la población de Alessandri, que nunca ha tenido un punto de encuentro, una plaza en este sector, hoy día un lugar en donde vamos a poder disfrutar nuestros niños, jóvenes, adultos mayores y que va a ser justamente como decía anteriormente el punto de encuentro en donde cada uno de ellos se reúna. Lo que estamos haciendo es dar dignidad a aquellas poblaciones que durante años estuvieron esperando y clamando por una posibilidad de ver hermosos lugares dentro de sus unidades vecinales y lo estamos logrando. Este es el primer paso para lo que viene. La verdad es que estamos muy contentos hoy día de haber contado con el apoyo de todas las autoridades, del Gobernador, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en este caso por medio de Jonathan, el encargado regional de la dirección del mismo servicio. Y esto de verdad viene a coronar hoy día un trabajo que vamos a seguir realizando en conjunto con los vecinos, con la comunidad, porque entendemos que población de Alessandri, que es una de las poblaciones más grandes de la comunidad portuara, se merece este y muchos más logros que vamos a seguir inaugurando justamente en este hermoso lugar. Finalmente los vecinos que pudieron participar de la actividad inaugural se mostraron felices por esta nueva plaza, indicando que será de gran beneficio para renunciar el sector y tener espacios de encuentro para la familia y en particular para los niños. Muy linda, muy linda y el alcalde y todo está, todo estupendo a usted, a todos. Me alegro, está todo bonito y agradezco al alcalde a todos los vecinos y soy de la población de San Diego, en la vida de Bancilla. Soy agradecida de Alvarito porque es una persona que a mí me ha escuchado mis gestiones, muchas veces dirán, no, está todo el día tocando en las puertas, pero le dio gestiones para nuestra población, para avanzar hacia adelante. Y estoy feliz, feliz de haber logrado lo que hemos conseguido, gracias a la municipalidad.